Vamos a anotar, profe, estoy almorzando, ya, perfecto, ok, comienzo, les comparto pantalla, no tenemos, si la van a hacer después el control, ningún problema, lo hacen después, están esperando que lleguen los papás, la mamá, ya, perfecto, espero que no se les pase de hoy. Entonces, hoy vamos a trabajar acerca del tiempo, vamos a anotar el nombre de nuestra clase, listo, perfecto, el tiempo, todos anotando el nombre de nuestra clase, y vamos ahora a nuestro objetivo, el objetivo es leer y comunicar la hora en relojes digitales y análogos, lo anotan junto con la fecha del día de hoy, viernes 2 de julio. Leer y comunicar la hora en relojes digitales y análogos, vamos anotando el objetivo. Listo. Ya, muy bien. Y avanzo entonces. Primero, lo que tenemos acá es un reloj, se me cambió, es un reloj que ocupamos y nos ponemos en la muñeca, ¿cierto? O tenemos en la cocina, ¿verdad? Hay gente que tiene en el auto, un reloj. Muy bien ahí la Analy tiene su reloj. Estos relojes marcan la hora del día, ¿verdad? Y nos permite saber también el paso del tiempo, porque estos relojes tienen minutos. Hay algunos que cuentan los segundos. Entonces nos permiten ver qué hora es, si es de día también o es de noche. Y también nos permiten saber el tiempo, medir el paso del tiempo. Por ejemplo, el primer reloj que tengo acá, tiene dos cositas en particular. Una cosita roja y otra celeste. ¿Saben cómo se llaman esas? Son las que miden el tiempo. La chiquita es la que te marca la hora y la grande es el minuto. Ya, pero estas cositas, yo las estoy nombrando cositas para que usted me dé los nombres. Estas cositas tienen unos nombres. A ver, Tiare. El grande se llama minutero. Muy bien. Y el chico, Gastón, ¿tiene el nombre Mateo? Y el chiquitito, ¿cómo se llama Gastón? ¿El que da la hora? Sí. El que da la hora. Te voy a cambiar el nombre, porque si no te voy a decir toda la clase Mateo. Ya. Tenemos uno que da los minutos y otro que da la hora. Minutero, ¿cierto? Y el que da la hora. El reloj. ¿Qué hora está apuntando? ¿Qué hora está apuntando, Rafael? ¿Qué hora está apuntando, Rafa? Las ocho en punto. Las ocho en punto. Muy bien. Las ocho en punto. Perfecto. Y este reloj, después nos quiere decir una hora nueva. Cuarenta minutos después. ¿Qué hora vendría siendo ahora sí, Gastón? Las ocho cuarenta. Las ocho cuarenta. Muy bien. Estos reloj que aparecen acá. Este reloj que aparece acá. Se va contando de cinco en cinco. Pero si ustedes se fijan bien en el reloj, los que tienen reloj ahí en la muñequita. Claro, contamos de cinco en cinco. Pero aparecen los minutos ahí. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Se fijan ustedes? En una rayita más pequeñita. Muy bien. Y los relojes que ustedes tienen en la muñeca muestran los minutos, las horas. Y hay uno que se está moviendo. Que se está moviendo. ¿Y qué muestra? ¿Qué muestra? Se está moviendo todo el rato. Todo el rato se está moviendo. Los segundos. Los segundos. Nos está indicando los segundos. Excelente. Súper bien. Miren acá. Vamos a ir anotando. En el cuaderno. El reloj tiene el horario, ¿cierto? Que nos indica las horas. Y el minutero que nos indica los minutos que van pasando. Vamos anotando esto. Dibujamos el reloj. Que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El seis justo abajo del doce. Siete, ocho, nueve. El nueve justo al frente del tres. Diez, once, doce. Indicamos acá el minutero. Que es el palito más largo. Y el que indica las horas. Que es el palito más corto. Una hora. Una hora tiene sesenta segundos. Dos. Mentira. ¿Qué estoy hablando? Una hora tiene sesenta minutos. Sesenta minutos. Una hora tiene sesenta minutos. Yo ya me puse a pensar en otras cosas. Y media hora, cuando decimos queda media hora para empezar la clase. O media hora para salir. Nos indica el tiro que nos quedan treinta minutos. Ya. Vayan anotando eso. Muy ordenados. Profe, lo segundo se le puede llamar secundero. 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 Muy bien. Claro. Los podemos, lo llamamos así porque nos indica los segundos. Súper, súper bien. Súper, súper bien. En algunos relojes no, no los podemos observar. Sobre todo los relojes que están en el auto. Esos que son digitales. No aparecen los segundos, pero en los otros sí. Pía, cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, le quería decir que cuando estaba con mi papá. Me di cuenta y dije, papá, ¿me apretas tu reloj? Papá me dijo, sí. Y decía uno que, por ejemplo, salía las 19.6. Yo decía, ¿qué son las 19? Si no existen las 19. Le dijo, te lo pregunté a mi papá, pero yo no tenía idea sobre eso. Ahora sí sé. Porque él me enseñó. Claro. Pero podemos verla ahora en algunos relojes. El de muñeca que tiene la Nalí mostrando, o el que aparece en la imagen. Podemos ver que los números son del 1 al 12. Pero, por ejemplo, en estos, en el teléfono. Ahí se me prendió la pantalla. En el teléfono dice las 15.14. ¿Pero qué son las 15.14? ¿Cierto? Hay dos formas de ver la hora. Dos formas de ver la hora. Y eso lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, vamos a continuar. El tiempo, chiquillos, transcurre en todo momento. No se detiene. De repente yo digo, hoy quiero que se pare un poco el tiempo. No puedo. O que los días tengan más horas para poder hacer más cosas. No puedo. Ya. Los días tienen 20... ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas. Ah, 24. Bien. Muy bien. Cada día tiene 24 horas. Entonces, el tiempo va transcurriendo. Las horas van pasando. Cuando, en todo momento no se detienen. Si observamos nosotros desde la ventana, porque no podemos salir, desde la ventana observamos distintos momentos del día, vamos a observar distintas cosas. Si yo me asomo en la mañana, a las 8 de la mañana, que yo sé que despiertan todos, a las 8 de la mañana, miran por la ventana y dicen, oh, aparte de la neblina que hay, dicen, uy, mira, apenas hay unos rayitos de sol. Después, yo sé que a las 10 de la mañana, más o menos, porque yo sé la rutina que tiene cada uno, como a las 10 ustedes toman una colación. Entonces, a las 10 de la mañana, ustedes miran nuevamente por la ventana y ahí ya hay unos rayitos de sol. Puedo salir un ratito a tomar sol al jardín. Después, a las 12, pues yo también sé su rutina, a las 12 yo sé que todos almuerzan. Todos almuerzan a las 12, 12 y media. Y se asoman por última vez ya ahí por la ventana y podemos ver que no es igual a las 8 de la mañana que yo vi. No es igual a las 8 de la mañana. A lo mejor hay más luz, hay menos luz. ¿Cómo será? Depende si está nublado o no. Profe, dígame. Sería que a las 12, como usted dijo, debería haber más rayos de sol. O sea, que a las 8 de la mañana habría menos, porque estaría en la nube. Y a las 10, ahí se verían menos rayos, pero un poquito más de rayos. Si nosotros tenemos los días como están ahora, medios raros, que de repente hay más rayos de sol que otros días, claro, ustedes cuando despiertan a las 8 y miran por la ventana, hay poquitos rayos. A las 10, hay un poquito más. El sol ahí calienta, pero no calienta. Como que ni sí ni no. A las 12, al mediodía, cuando están por sentarse a la mesa a almorzar, porque ustedes almorzan en la mesa, hay un poquito más de rayitos de sol. Y en la tarde, ustedes pueden ver, 3, 4 de la tarde, cuando tienen recreo, pueden ver que los rayos de sol ya están más encima, porque ahora se oscurece más temprano, ¿verdad? Ahora se está oscureciendo más temprano, por lo tanto, la puesta de sol la podemos ver a una hora distinta que la veíamos antes. Y acá, si nosotros nos paramos a las 8 de la mañana, justo bajamos, o sea, fuimos a tomar desayuno, después miro la hora y son las 8 y media, me demoré media hora en tomar desayuno. La hora siempre va pasando, la hora siempre va pasando, la luz del día también va pasando, ¿cierto? A medida que pasan las horas, los minutos, el tiempo. Entonces, ¿queda claro lo que les estoy contando, chiquititos? Mira, por ahí hay uno que se levanta a las 7.30. Mira, qué temprano. Profe, todavía no lo quite, todavía yo estoy dibujando. Oye, pero ¿cómo tanto rato dibujando? Si yo ya llevo como media hora hablando. Ya, rapidito. Hay algunos que se levantan a las 7.30, mira. Ya, los voy a llamar ahí a las 7.30. Para ver si realmente están despiertos. Dígame. Es que un día no sé si es que me levanté la tío a las 11. Y almorcé a la 1 a las 12. Mira. Oye, te levantaste como si estuviéramos en vacaciones. Alguna vez a mí me da flojera y me dicen, levántate, levántate, pero a mí no me gusta. No, y con frío. ¿A quién le gusta levantarse? Sí. Con frío. Ojalá estuviéramos ahí desde la cama haciendo clases, pero no, nos desconcentramos. Nos quedamos dormidos. Así que. Sí, con la almohadita y todo. Claro. Así que no, no, no. Mala idea. Pero está bien. Ustedes ahí tienen un horario definido también para estudiar, para leer, para hacer todas sus cositas. Como nosotros tenemos la jornada en la tarde, ustedes tienen la jornada en la tarde, pueden despertarse también un poco más temprano. No es necesario que estén a las 8 en pie, como los adultos o como nosotros, los más jóvenes. Ya. Seguimos entonces. Mira, la Isabela se levanta a las 7. Uy, qué temprano. Muy temprano. Pero está bien. Porque así se genera un hábito. Miren acá. Tenemos distintos reloj que marcan distintas horas también. ¿Cierto? Tenemos cuatro reloj a mano derecha que marcan distintas horas. El que está a la izquierda, abajo a la izquierda, nos está indicando que son las 10.15. O también conocido como 10 y cuarto. ¿Cierto? De repente te preguntan, ¿Qué hora es? Las 10.15. Y hay gente que dice 10 y cuarto. Está bien. Porque ha pasado un cuarto de los 60 minutos. Vamos a ver las horas que aparecen a mano derecha. Arriba, los cuatro reloj. A ver si logramos identificar la hora exacta que aparece en estos reloj. En el primer reloj, señor David, ¿Qué hora es? Las tres en punto. Las tres en punto. Excelente. Muy bien. Tres en punto. Súper bien. En el segundo reloj, voy a ver quién está aquí. Gabriela, en el segundo reloj, ¿Qué hora es? Las cinco, seis. Fíjate, ¿Eh? Acuérdate que este contamos de cinco en cinco. Por lo tanto, son las cinco, ¿Cuánto? Las cinco, seis. Cuenta bien ahí, ¿Qué hora es? Si estamos, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta. ¿Qué hora es? Las seis, treinta. Cinco, treinta. Ya, cinco, treinta. Sí, tranquila, cinco, treinta. Muy bien. Vamos a ver la siguiente hora. Leonardo, ¿Qué hora es el siguiente reloj? Son dos cosas que, el siguiente reloj es el, las diez y cuarto como en el de abajo, el primero grande, y el segundo, que yo no tengo un horario definido, hasta los gatos tienen un horario que vi en TikTok. Ya, hasta los gatos tienen un horario definido, ¿Cierto? Vamos a ver, Mati, el último reloj, Matías Carrasco, ¿Qué hora es? Vamos a ver, Mati, el último reloj, Matías Carrasco, ¿Qué hora es? Son las, las siete, las siete y algo. Anda contando acá de cinco en cinco, hasta que llegues al nueve. Treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco. Perfecto, entonces son las siete y cuarenta y cinco. Ya, muy bien, súper bien. Vamos a continuar. Sigo. Aquí está el reloj, que muchos tienen, en la cocina ahí, para que no se les vaya a quemar el almuerzo, ¿Cierto? Y los que ocupamos en la muñeca, para poder ver la hora. Hay muchos diseños de reloj, hay muchos diseños de reloj. Les estoy mostrando dos, más el del teléfono, que nos entrega la hora diferente. Tenemos, ¿Qué pasó, Jimmy? Profe, le voy a mostrar un reloj que tiene mi abuelita. ¿Sabe quién es, o no? Que es como antiguo. ¿Cómo no voy a saber quién es la abuelita? Si ella está conmigo todos los días en clase. Mira, qué bonito, con los números romanos. Sí. Mira. Oye, ¿sabes ver la hora ahí, o no, Jimmy? Eh, sí. Mmm, me dudó un poco. Las 3.20. 25. Estás atrasado en 5 minutos. Ah, sí, 25. Ya, muy bien. Sube. Voy a apagar la cámara para almorzar. Ya, Jimmy. Perfecto. Entonces, tenemos distintos reloj. Todos nos muestran la hora. Los minutos que van pasando. Lo importante, y lo que vamos a empezar a aprender, es a leer la hora. Saber qué hora es. Si yo les digo, son las 15.30. ¿Qué hora es, chiquillos? ¿Las 15.30? Respondan. Las 3.30. 3.30. 3.30. Muy bien. ¿A qué hora generalmente ustedes van a recreo presencialmente? Profe, yo no puedo responder esa pregunta porque ya no he ido para el colegio presencial. Ya, entonces el resto que se ha ido. ¿A qué hora es el recreo presencial, Lucas? ¿A las 3.30 o a las 2.30? A las 3.30. ¿Ya? O 15.30. ¿Y el segundo recreo? Antes teníamos segundo recreo. ¿A qué hora el segundo recreo, Esteban? A las 5.30, sí. ¿El segundo recreo? ¿A qué hora el segundo recreo? A las 5.30. Oye, a las 5.15. Duraba hasta las 5.30. Pero muy bien. Y teníamos dos recreos, ¿cierto? ¿Pero a veces se escribe? No, no se escribe. Estoy explicando solamente. Entonces, tenemos distintas formas de ver la hora, ¿verdad? Y cada número es importante en su posición para poder decir la hora que es correctamente. No equivocarnos. El palito largo nos indica los minutos. Y yo lo voy a ir contando de 5 en 5. Ya, los minutos los voy contando de 5 en 5. Y si quiero saber el minuto exacto, me fijo en las rayitas que están acá. ¿Verdad? Las más chiquititas. Y las horas están indicadas en el palito más corto. Ahí dice que son las 10.9 minutos. En el reloj de acá abajo. Son las 10.9 minutos con 35 segundos. Imagínense qué exacto. Y en el reloj que aparece acá arriba. nos está indicando que son... ¿Qué hora es el reloj de arriba? Está malo, profe. En la arriba. Está al revés, ¿cierto? Porque nosotros avanzamos con las... Espérate que aquí entró alguien a clase. El reloj va avanzando, ¿verdad? No retrocede. Muy bien. Ahí David estaba muy atento. Y cada uno de estos reloj... Se divide en 12. En 12. Partes iguales. Miren acá. Las horas son base 12. Tal como podemos observar acá. Y en el reloj que tenemos a mano derecha. El minuto y segundo en un sistema base 60. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué nos querrá indicar? Las horas son base 12. Y los minutos y segundos son un sistema 60. ¿Qué nos quiere decir? Son dos tipos de reloj. Por ahí me dicen. Ya. ¿Que una hora tiene 60 minutos? Una hora tiene 60 minutos. En ambos reloj, una hora tiene 60 minutos, ¿cierto? En los dos. Muy bien. En el de la izquierda, este que está aquí... Rafael, a ver. Rafael. Ya, profe. ¿Se escucha? No, de final. Sí. Ya. Lo que quiere decir las horas son base 12. Es que hay 12 horas. Ya. Y en los minutos y los segundos es un sistema de base 60. Es que los segundos y los minutos no se pasan de los 60. Entonces llegan hasta el 60. Bien. Muy bien. La diferencia entre ambos reloj, también, si ustedes pueden ver. Este reloj que aparece a la izquierda es más simple, ¿verdad? Pero sabemos que los segundos los van contando hasta 60, igual que en el de la derecha. Solo que la base es de 60 y aquí las bases son 12. Tal como lo dijo Rafael. Pía, ¿qué quieres contar tú? Yo le quería decir que también podría ser como 12 más 12 es igual a 24. Por eso se da, coloca 12. Lo que pasa es que ese reloj que está a la izquierda solamente va a llegar hasta 12 y cuando llega al 12 y después empieza a avanzar, nosotros sabemos que viene la parte AM. ¿Qué más nos quiere aportar que será la base 12 o base 60? Profe, el reloj del Barcelona y el azul sería, es de niño. Y el que es medio negro con... Oye, yo también tengo uno que es de niñito también. Profe, es que eso es para ver los niños nomás. Ah, los niños nomás. Sí, y entonces los niños serían para los adultos. Ya, mira, bien ahí, separando bien las edades entonces. No puedo tener reloj de niño. Tengo que tener un reloj de adulto. A ver, vamos a ver, bien David. Annalie. Hablando del color de los relojes y tal cosa y tal cosa. O sea, que yo no puedo utilizar mi reloj porque es negro y porque es de adulto. O sea, vea, vea, en serio. Ve. Cuando hablamos de sistema de base 12 es que indicamos las 12 horas, ¿ya? Tal como tienes el reloj ahí de niño, pues está bien. Niño o niña. Está bien. Y los minutos y segundos en un sistema de base 60 es lo que nos dijo Rafael. Miren acá, este tiene tres circulitos que muchas veces son adornos, pero el que está acá a la derecha, este más chiquitito, tiene una agujita que va pasando los 60 segundos. Acá nos indica los segundos. Acá, ¿ya? Más que nada su adorno. Pero también en estos relojes tenemos que identificar lo que es AM y PM. ¿Cuáles son las horas AM y PM? Las horas del día son un sistema de base de 24 horas. ¿Cierto? Van a notar esto. El reloj AM y PM. Las horas del día son un sistema de base 24 horas. Ustedes saben que el día tiene 24 horas. Con bases auxiliares 2 AM y 2 PM. Esto quiere decir que este reloj normal nos indica 12 horas PM y 12 AM. Este que les estoy enseñando aquí lo estoy haciendo en circulito. Entonces, las horas del día son un sistema de base 24 horas con dos bases auxiliares en esos relojes que tiene 12 horas. Tiene dos bases auxiliares porque usa el día de AM y PM, que son 12 horas cada uno. Annalí, dígame. No tenía la mano levantada porque no quería decir nada. Ya, perfecto. Copien entonces eso. Copien entonces eso. Y acá dice que vamos a aprender a utilizar el AM y PM. ¿Ahora estamos en PM o AM? PM. PM. Muy bien. A la hora que ustedes se levantan, ¿es AM o PM? AM. AM y PM. AM y PM. Claro, hay algunos PM. Y a la hora que se van a carretear los papás, ¿será AM? A la hora que llegan los papás o las mamás, ¿será AM o PM? ¿Después del carrete? PM. Ah, PM. ¿En serio? PM. ¿Llegan a la hora PM del otro día o el mismo día? PM. PM. PM es antes de las doce de la noche, ¿cierto? Antes de las doce de la noche. Y AM es cuando ya pasa las doce de la noche. Miren acá. Yasmín quiere ir al cine. La función empieza a las doce y quince, doce y cuarto. De la tarde. O PM. O de la noche. PM. PM. Del día, ¿cierto? Del día, o sea, de la tarde. Ya, muy bien. Sí, porque a las doce de la noche, doce y quince de la noche es muy tarde para Yasmín. Súper bien. PM, entonces. Listo, profe, ya lo noté. O bueno, ya lo notaron. Perfecto. Súper bien. ¿Cómo vamos con el sistema de la hora, niños? Quiero saber si se ha entendido o no se ha entendido. Entendidísimo. Que yo entendí. Entendido. Profe, yo sabía esto antes. Entendido. ¿A qué hora terminan las clases hoy? ¿A las cuatro? PM. A las cuatro. A las cinco. A las cinco. A las cinco. A las cinco, me dicen por ahí, chiquillo, el horario, pues. ¿A qué hora terminan las clases hoy? Son a las quince. A las quince. A las quince. Quince cuarenta y cinco. Quince cuarenta y cinco. Excelente. Esas son las tres cuarenta y cinco. Muy bien. ¿O terminan un cuarto para las cuatro? No. No. ¿Piensan lo que les digo? Sí, tío. Sí. Un cuarto para las cuatro. Quince minutos para las cuatro es lo mismo que las tres cuarenta y cinco. Ven, vamos a ir aprendiendo hartas cosas acerca de la hora. Tía, algunas veces, mi. Te dejan estar despierto como hasta las tres AM, me imagino. ¿O no? Agustín Urbina. Ahí que me estabas contando. Harto tarde. Ya. Vamos entonces. No les voy a pasar todavía esto. Lo vamos a dejar para la próxima clase porque vamos a hacer ejercicios. Anoten en su cuaderno. Dejo de compartir. Anoten en su cuaderno. A la hora que despiertan. A la hora que despiertan. A la hora que despiertan. Mira que tarda, Agustín. Tienes que dormirte más temprano. Los niños tienen que dormir una cierta cantidad de horas. Anotaron a la hora que despiertan real. Anotaron a la hora que se despiertan real. A las diez. Diez a M. Diez a M me dicen por ahí. Bien. Anoten a la hora que se van a acostar. A la hora que se van a acostar. En formato PM. Anoten a la hora que se van a acostar. En formato PM. A las once de la noche te acuestas, Tomás. Pero esa hora, ¿qué hora es? Profe, yo también me acuesto a las once porque, o sea, mi papá duerme a esa hora. No sé, pero dormimos a esa hora. Yo, yo me duermo. Yo me acuesto a las doce. Esto que voy a decir va a sonar como que no me gusta dormir. Yo me duermo más o menos a las doce PM. ¿A las doce PM? ¿A las doce del día? No, de la noche. AM entonces. ¿O no? Sí, sería. Bien. Chiquillos, tienen que identificar lo que es AM y lo que es PM. Ahí se acuestan a las diez PM, veintidós horas, y se quedan dormidos a la una de la mañana, una AM. Fíjense, miren, yo me duermo a las once AM, o sea, pasas toda la noche despierto. Fíjense lo que me están respondiendo. Nueve PM, excelente. Buena hora para acostarse. Algunas veces me quedo viendo una película. Ya, pero ¿hasta qué hora? Diez PM por ahí. Como a las once algunas veces. Porque algunas veces estoy jugando con el celular, entonces me quedo como hasta las diez. Y ayer vi una película, pero la terminé porque me iba a ser dormida. Ya, sí, pues bien. Muy bien. Van a anotar como tarea, van a anotar como tarea, un itinerario de lo que hacen durante un día. Solamente me anotan las horas y ponen, no sé, despierto a las diez AM. O diez, o nueve AM. Después me van a anotar a la hora que almuerzan. A la hora que van a clases. No, me van a anotar de un fin de semana. Lo que hacen, el horario de un fin de semana. ¿Les parece? ¿Solo tenemos que mandar? No, 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 no me manden nada. No me manden nada. Solamente anotan en su cuaderno un itinerario, las horas que hacen en un día. Ya, a la hora que se despiertan, a la hora que almuerzan, a la hora que se van a jugar, etc. A la hora que toman once, a la hora que leen el libro, a la hora que hacen el caligráfico. Todo eso me anotan. ¿Ya? O sea, un itinerario. Itinerario, exactamente. Jimmy, rápidamente. Profe, aquí mi abuelita me trajo otros dos reloj. Uno, parece que los dos no funcionan, pero... No, están sin pilas. Están sin pilas. Están sin pilas. A ver cómo lo... Pero muestraselo, dice. Mira, qué bonito ese reloj. Gracias, Italia. Los dos, eso. Mira, qué bonito. Oye, qué complicado verla ahora ahí. Sí. Mira qué lindo. Qué lindo el diseño también. Por eso no los uso ahora, porque como estoy más costerista, no se ve mucho. No, ya quedan de recuerdo. Están bonitos. Muy bonitos. Súper bonitos. Cuando mi mamá fue con mi abuelita Italia y yo estaba en la guatita. No, tú no existías. Todavía no. No estabas pensado. Todavía no. Ya, muy bien, Jimmy. Pía, rápidamente. No sea mala. Bueno, profe, le quería decir que yo todos los días me pasa lo mismo. Pero como yo soy la primera, bueno, primero que mi papá que se acuesta a las 3 de la mañana y se levanta a las 4 de la mañana. Y después despierto yo y lo que me pasa es que yo se despertó a las primeras a las 8 y mi mamá después pasa 3 horas y todavía despierta, mortada de hambre. Ahí y de repente mi mamá despierta y me dice, ¿por qué no me invita mi pieza a decirme que me despertara? Mi mamá después me reclama porque la despierto. Eso pasa de repente, eso pasa. Pero es que todos tienen distinto horario para despertarse, pues. Ya, chiquititos, vamos a dejar hasta acá la clase. Y vamos a continuar el lunes, ya es viernes hoy día. No les voy a dejar más la tarea que les avisé, el itinerario. Necesito que ingresen. Da un segundo. Que gane Chile, ¿cierto? Chiquillos, métanse a hacer la prueba hoy porque no va a haber otro día. Si no, yo pongo el 1. ¿Ya? Profe. No queda más días. ¿Qué pasó, Annalí? Usted nos había dicho en la anterior clase de matemáticas, o sea, el martes, si no me equivoco, que teníamos matemáticas, que usted nos había dicho que nosotros analizáramos algo y nos había dicho que un compañero de nosotros iba a ganar algo. No me acuerdo. ¿Quién era el que ganó? Porque nos había dicho que en la anterior clase lo íbamos a ver, o sea, estamos en la clase matemática, así que... Ni yo, me acuerdo, Annalí. Ya, voy a acordarme y voy a dejar mi fin de semana para acordarme lo que dije. Ya, un besito. Cuídense, descansen, vayan a hacer la prueba, nos vemos y que gane Chile. Obvio, obvio, obvio. Si nos gana... ¡Chao! Si nos gana nuestra mamá Claude, que me está haciendo no. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao!